Gloria a Dios, bendito sea el Señor, aleluya. Vamos a orar a todos, lo está orando, siga orando. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, aleluya. Glorifica, glorifica al Señor, aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Todos orando, todos orando, da gloria a Dios, da gloria a Dios. Aleluya, 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 gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. da gloria a Dios, da gloria a Dios, da gloria a Dios, aleluya, 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 gloria, gloria a Dios, todos orando, todos orando, da gloria a Dios, da gloria a Dios, aleluya, 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 siga trayendo las almas, siga trayendo a tus hijos, tú sigas a tu casa oración, gloria a Dios, aleluya, 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 gloria, gloria, gloria a Dios, Escucha Señor nuestra oración, nuestro ruego, aleluya Perdona nuestros pecados Señor Dios mío Ten misericordia, ten pia, aleluya, aleluya, aleluya Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, 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 gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Padre nuestro que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Venga tu reino, hágase conforme a tu voluntad Así en los cielos como la tierra Aleluya, aleluya, aleluya El pan nuestro de cada día Danos Dios y perdona nuestras deudas Así como nosotros perdonamos A nuestros errores No nos metas en tentación Porque tú eres el reino Y puedes ir a la gloria por los siglos Gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Gloria a Dios, gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Gracias te damos Señor Por este nuevo día Hoy día lunes, primer día de julio De 2024, aleluya Aquí estamos Orando a ti Señor Y pongo Señor en tu presencia Para enterarnos todo el mes de julio Media y uno, Señor, que he convocado Y todos los que hagan el media y uno, Señor, Dios mío Para estar en la ayuda, bendícelos, Señor Nada es una bendición conforme a tu voluntad, mi Dios En el nombre de Jesús, salva nuestra salva, Señor Nuestros familiares, salva, Dios mío Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Mi alma te alaba, Señor, gloria a Dios, gloria a Dios Enséñanos a orar, Señor No sabemos orar, Dios mío Ten misericordia, ten piedad Aumentanos la fe, Señor Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Tu palabra dice, sin fe es imposible agradar a Dios Sí, Señor, ayúdanos, Señor, a tener fe, a creer en ti, Señor Porque tú eres Dios Todopoderoso Aleluya, aleluya, aleluya Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Gloria, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Bendice, bendice, Padre Santo, a todos los que ayunan, Señor Ten piedad, misericordia, Señor Y oro por los que no ayunan, Señor Dios mío A los que no tuvieron fe para ayunar, Señor Dios mío Ayúdanos, Señor Dios Santo Ten misericordia, ten piedad Revela al Señor Ten misericordia, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Oro por toda la iglesia, apente, gusta la cosecha en todo el Perú, Señor Gracias, Señor, por esta obra Ayúdame, Señor, a administrar Conforme a tu voluntad, Señor Tú nos has puesto aquí como administradores de tu casa, oración, Señor Y te doy gracias, Señor No soy digno, Señor, de ti Ten misericordia, tempia Perdona mis pecados, mis ofensas Límpiame, lávame Ten misericordia, tempia Aleluya, aleluya, aleluya Gloria a Dios, 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 gloria alimentos que nos das gracias por el vestido señor gracias por tu casa de nación gracias señor por todos los locales que tú has puesto en esta patria peruana para anunciar tu nombre gracias señor por los discípulos como dice tu palabra ir y hacer discípulos a todas las naciones bautizando los en el nombre del padre del hijo del espíritu santo aleluya enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo aleluya 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 sí señor dios santo aquí estamos tratando de hacer discípulos señor aleluya 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 discípulos tuyos señor jesús y enseñándolo señor que guarden lo que tú has mandado señor mi dios gloria a dios gloria a dios gloria a dios aleluya aleluya gracias señor por tu protección gracias sea por las almas señor que traes a tu casa oración y sigalas traendo señor oro por todo el perú señor oro por toda esta nación del perú para santo hay misericordia tempea y por todas las naciones te pido señor misericordia señor salva las almas aquí en todo lugar señor gloria a dios levanta levanta discípulos señor levanta obreros para tu villa señor la mies es mucha pero las obreros son pocos señor levanta señor aleluya colaboradores levanta señor diáconos canta señor pastores aleluya 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 oro para estar no para san celestial para los que tú quieras levantar como pastores señor es tu voluntad y no la mía señor en misericordia tempea aleluya 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 gloria a dios gloria a dios gloria a dios gloria a dios gracias señor te doy oro por mi esposa por mis hijos por mis nietos en piedra conserva no señor en los caminos tuyos señor ahora por todos mis hijos señor por todos mis nietos señor por toda mi familia para el santo para celestial traerla a ti señor dios mío traerlos a ti señor y sálvalos mi dios en el nombre de su gloria a dios gloria a dios gloria a dios aleluya 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 gloria a dios gloria a dios gloria a dios todos orando todos orando la gloria a dios gloria a dios bendice para santo el culto de doctrina y al lunes bendice señor traiga a tus sigo tú sigas al culto de doctrina señor traiga a los que tú quieres salvar dios mío en el nombre de su gloria a dios gloria a dios gloria a dios aleluya 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 gloria a dios gloria a dios gloria a dios oro por todos los hombres oro por los que están en inminencia para que venga el conocimiento y la verdad y sean salvos porque hay un solo dios y un solo medidor entre ellos y los hombres jesucristo hombre aleluya 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 gloria a dios 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 oro por todas las autoridades de la tierra señor por todas las autoridades de las naciones señor y por las autoridades de nuestra nación del perú señor mi dios en el nombre de jesús tú eres el que pones y quitas autoridades como dice romanos capítulo 13 aleluya y la iglesia están sujetas aleluya obedeciendo a las autoridades porque las autoridades son puestas de parte de dios aleluya para castigar al que hace lo humano no al que hace lo bueno sí señor gloria a dios gloria a dios gloria a dios aleluya aleluya gloria a dios 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 aleluya 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 traiga las almas traiga las almas señor traiga los candidatos al bautizo dios mío en misericordia tempea en el nombre de jesús gloria a dios 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 gloria a gloria a gloria a dios 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 Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, 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 aleluya Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Gracias te damos Señor, por tu amor, tu misericordia, aleluya Perdona nuestros pecados, nuestras ofensas Perdona mis pecados, límpiame, lava, purifica mi cuerpo, alma y espíritu Aleluya, aleluya, aleluya Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Reconozco que mi pecado está siempre delante de mi Señor Aleluya, aleluya, aleluya Borra mis rebeliones Señor No quite de mi tu santo espíritu Vuelveme el gozo de tu salvación Señor Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, aleluya, aleluya Oro por los oyentes del programa La Voz de Salvador Salvo los Señor A todos los que están escuchando atentamente tu palabra Tu palabra dice el que es de Dios, palabra de Dios Oye, sí Señor Estas personas que están escuchando por la radio Si alguno está enfermo, sánalo Señor Por amor a tu nombre, sánalo Señor de cualquier enfermedad Y reprendo de dolencias, reprendo de enfermedades, reprendo de espíritus y mundos Salga de esa persona que está escuchando el programa La Voz de Salvador Salga demonio, salga de toda enfermedad, salga de todo espíritu y mundos Salga de la sangre del Señor al poder, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Te reprendo espíritu y mundos, te reprendo demonio, te reprendo enfermedad, violencia Salga demonio, salga demonio, salga demonio, salga en el nombre de Jesús Aleluya, 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 gracias Señor por la autoridad que tú nos das De echar fuera demonios en tu nombre, sí Señor Dios mío, aleluya Oro por los oyentes de la cadena de la división Los oyentes del programa La Voz de Salvador En diferentes emisoras Señor, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Opera Señor, opera Señor Para ti todo es posible Señor, aleluya, aleluya, aleluya Gloria a Dios, gloria a Dios, gracias Señor Porque hay muchos testimonios que escuchando la voz de salvación La oración de tu siervo, aleluya, son sanados y curados Algunos dan testimonio, otros no, pero ya están sanos y curados Para gloria tuya mi Dios, aleluya, aleluya, aleluya Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, aleluya Gracias por llevarnos a Chota, Mamá Marca Y retornarnos con salud Señor Retornarnos sanos y salvos Señor Gracias Señor, en misericordia, aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya Oro por las campañas que van a haber por aniversario De la iglesia, Pentecostal, Acocecho y diferentes lugares Señor Gracias Señor, porque tú estás Señor Haciendo grandes milagros, maravillas y prodigios Señor Porque la venida Señor tuya está cerca Tú estás cerca para venir Señor En misericordia, aleluya, aleluya Gloria a Dios, 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 gloria a Dios Gloria a Dios, 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 gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Gloria a Dios, 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 gloria a Dios en Espíritu, en verdad, Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, Dios eres tu Señor, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, 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 gloria a Dios, 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 gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, aleluya, 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 bulla gloria dióloga dios gracias spirit santo reacción gloria dios gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, bendice Señor, bendice, bendice Señor, gloria a Dios, 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 salva las almas, Señor, salva las almas, oro para el Santo, por los que no te conocen aún, Señor, tráelos a tu casa oración, aleluya, 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 que la voz de salvación llegue a esta persona, Señor, y se convierta en a título, salve Dios mío, aleluya, aleluya, gloria a Dios, gloria dios gloria a dios gloria a dios a ella deluu ya de la línea aleluyaUU a él gloria d oеся etí ahora dio elureño ahora dio el horario endóra dios lo realizó endar you torn y el horario aleluya redoyaduria aleluya el urbio media moria dio el horario de honor a dios gracias señor al zar te damos dios y abran niza de jacob ayuno señora a conocer los tiempos yo no señor dios mío para el santo para el santo para hablar conforme tu palabra dios mío gloria dios gloria dios un género señor con tu santo espíritu aleluya aleluya gloria dios gloria dios gloria dios oro para el eterno para el santo por perreña fe señor de misericordia tempia oro por iglesia pendejo toda la cosecha en perreña fe oro porque está encargado ahí señor para que predique tu palabra en perreña fe ahí hay un nombre de dios que está predicando con su esposa con sus hijos señor ayúden los protege los próspera los señor dar el saber entendimiento señor porque un día vamos a dar cuenta a ti señor con lo que hemos hecho según lo que estábamos en el cuerpo de cristo jesús y señor aleluya aleluya gloria gloria dios gloria dios gloria dios santo 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 eres señor dios todopoderoso aleluya bendice los ayunos señor de todo el mes de julio señor por las autoridades peruanas señor por las actores de todo el mundo bendice señor estos ayuno señor en favor de la iglesia pentecostal cosecha aleluya y para que tú libres a tu pueblo señor de la fornicación del adulterio sí señor aleluya aleluya gloria dios 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 gracias señor te damos gracias señor por el aire que respiramos gracias a dios mío por el sol que sale para buenos y mal gracias señor por tu iglesia pentecostal cosecha gloria dios gloria dios gloria en chiclayo bautismo en las aguas conforme a tu palabra señor gloria dios gloria dios gloria dios sepultados en las aguas dice tu palabra aleluya aleluya gloria gloria dios gloria dios gloria dios gloria 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 dios gloria dios gloria dios aleluya gloria gloria dios gloria dios gloria dios ahí está nuestro hermano Señor, gloria a Dios diácono Señor el diácono Padre Santo Padre Celestial, gloria a Dios gloria a Dios, aleluya gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, con su esposa está Señor el diácono y sus hijos también, gloria a Dios, el diácono conciano Señor por él, por su familia ahora por todos los hermanos y hermanas en Huancayo Señor aleluya, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios oro por cadena de la división aleluya, en 900 en 740 la amplitud mulada protege Señor esta emisora Señor en Huancayo ahí está Señor, cadena de la división como luz que está alumbrando a Junín Señor como luz Señor aleluya, tú eres la luz Señor Jesús aleluya, aleluya, aleluya gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios ahí está la luz para que todo el que invocare en nombre de Señor Jesús sea salvo oro por Huancayo por Junín Señor oro por Nuevo Cajamarca por San Martín oro para Santo por Amazonas Dios mío oro para Santo para Celestial por Cajamarca por todas las iglesias Pentecostal la cosecha en Cajamarca por todo Señor los lugares Señor donde se predica tu palabra por todo Señor Dios mío la región de Piura la región de Tumbes también ahí en Tumbes ahí estamos también con tu palabra aleluya 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 gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gracias Señor gracias gloria a Dios gloria a Dios aleluya aleluya bendice las campañas los días miércoles viernes y domingos que son días, Señor, de ayuno de la Iglesia Pentecostal a cosecha, y bendice todo el mes de julio, Señor, todo este mes hemos propuesto, Señor, hacer ayunos a ti para eterno, para celestial, conceder las peticiones de nuestro corazón, conceder las peticiones de nuestro corazón, mi Dios, aleluya, 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 oro por los pastores, Señor, que has puesto, y levanta pastores, Señor, levanta pastores, Señor, las miesas muchas más, los obreros son pocos, Señor, levanta, Señor, pastores, para que gobierne en tu casa oración, Dios santo, aleluya, 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 gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gracias, Señor, gracias, Señor, aleluya, 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 mi alma te alaba, Señor, oro por la Iglesia Pentecostal a cosecha en Chota, en Barmamarca, aleluya, en El Empalme, en Samangay, todas las iglesias, Pentecostal a cosecha en por Cajamarca, Señor, oro también en Cajamarca, oro por Aníbal Aguilar, por su esposa, sus hijos, por todos los hermanos de Cajamarca, Señor, de misericordia a tempea, aleluya, aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, salva las almas, Señor, salva las almas, Dios mío, de misericordia a tempea, aleluya, 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 gloria a Dios, 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 aleluya, 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 gloria a Dios, 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 aleluya, 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 y almas te alaba, Señor, gloria a Dios, 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 quema todo espíritu marino en el nombre de Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, aleluya, aleluya aleluya, aleluya, aleluya bendice hoy día Señor a la eterna elaboración por los candidatos al bautizo en las aguas el 11 de agosto bautizne las aguas Señor para esta región de la Amballeca Señor, traiga a los que se van a bautizar Señor, bendice bendice Señor, gloria a Dios los que no están su vida arregladas, ayúdanos Señor a arreglar su vida Señor conyugal, aleluya aleluya, para que arreglen su vida y se bauticen conforme a tu palabra Señor, gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, aleluya aleluya, gloria, gloria gloria, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios hay poder en el nombre de Jesús la sangre del Señor Jesús tiene poder gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios sanen los enfermos que vengan Señor sanen los enfermos que acudan a cualquiera de las iglesias, vente a estar a cosecha, aleluya y ayuda a mí a ministrar Señor tu casa oración para eterno para celestial con autoridad Señor la misericordia tempea aleluya, aleluya, aleluya gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios todos orando, todos orando da gloria a Dios, da gloria a Dios aleluya, aleluya, aleluya aleluya, aleluya, aleluya gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, aleluya, aleluya en el nombre de jesús gloria a dios gloria de olor a dios aleluya 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 siga traiendo a tus hijos no siga señor siga traiendo las almas siga traiendo los católicos también trae los católicos bendicen juan panes también ahí está tu casa oración dios santo ahí está tu iglesia pentecostal cosecha aleluya oro por los propietarios de ese local señor saludos señor conforme a tu voluntad se ha hecho en el nombre de jesús gloria a dios gloria a dios gloria a dios aleluya el guía gloria a dios gloria a dios gloria a dios сожалению dios aleluya 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 gloria a dios gloria a dios gloria a dios gloria a dios todos orando todos orando la gloria dios la gloria dios la gloria dios oro por el trabajo que se está haciendo empacando y el señor ahí está construyendo señor una casa oración para que tu nombre sea glorificado en ese lugar señor para que se unan señor los que quieren ser salvos en pacanguilla dios mío de misericordia tempián oro por todos esos lugares mi dios en el nombre de jesús gloria a dios gloria a dios gloria a dios gloria a dios aleluya 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 gloria a dios gloria a dios gloria a dios la gloria a dios la gloria gloria与 gloria a dios gloria a dios la gloria a dios la gloria a dios la gloria a dios aleluya mi alma te alaba gloria a dios gloria a dios gloria a dios gloria a dios limpia no señor limpia nos cuerpo alma y espíritu aleluya aleluya santifica a tu pueblo señor sin santidad nadie verás a dios dicen tu palabra sí señor gloria a dios gloria a dios santifica no dios mío aleluya y enséñale del mundo, Señor, que los santos somos los que invocamos tu santo nombre. Aleluya. Y no los ídolos, Señor, que son abominación delante de tus ojos, Padre Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Enséñenle, Padre Santo, a la humanidad que no te conoce, que el ídolo es pecado y no es un santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Santos somos nosotros los que invocamos tu nombre, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, 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 aleluya, 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 aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gracias, Padre, gracias, Hijo, graspito santo, gracias, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, todos de pie gloria al Señor Jesús aleluya gloria a Dios saludos a todos los presentes los oyentes del programa la voz de salvación con la paz del Señor Jesús amén levantemos nuestras manos vamos a agradecer al Señor aleluya gracias Señor gracias Señor gracias por su amor gracias Señor gracias Señor gracias por su amor aleluya aleluya gracias por su amor aleluya aleluya gracias por su amor gracias Señor gracias Señor gracias 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 por su amor gracias Señor gracias Señor Gracias por su amor Aleluya, aleluya Gracias por su amor Aleluya, aleluya Gracias por su amor Gloria, gloria Aleluya Gloria, gloria, aleluya Gloria, gloria, aleluya A nuestro Salvador A nuestro Salvador Amén Un fuerte aplauso para nuestro Señor Gloria a Dios, aleluya, aleluya Dale gloria a Dios, da gloria a Dios, aleluya Gracias, Señor, amén